Música Música La talón el premio señor Tim Bajaro A su ver adelante que ha sujetado el tío de la pista El número de Nancin Kyle lo ve volando por fuera Dos, Marita Teresa faltando ya tres minutos para ti Dos, tres minutos empezando por la primera ubicación Por dentro de uno, Nancin Kyle va tirando ventajas Sobre dos, Marita Teresa faltan 5, 20 para el pico Bien, uno va a ser, uno, dos, tres, cuatro, cuatro Vamos a empezar con el dos, y vamos a seguir Vamos, vamos, vamos La talón el premio señor Tim Bajaro A su ver adelante que ha sujetado el tío de la pista El número de Nancin Kyle lo ve volando por fuera Dos, Marita Teresa faltando ya tres minutos para ti Dos, tres minutos empezando por la primera ubicación Por dentro de uno, Nancin Kyle va tirando ventajas Sobre dos, Marita Teresa faltan 5, 20 para el pico Bien, uno va a ser, uno, dos, tres, cuatro, cuatro ¡Espérate! 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 Un saludo viejo no más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!